Temprano se registra un incendio en el sector de Villanueva, aquí en la capital de la república, pero por acción rápida de los vecinos, el mismo fue controlado. Nuestro compañero Nelson Sorto se ha trasladado hasta este sector 8 en la colonia Villanueva. Ahí ha sido controlado el fuego, solo se ha registrado un conato de incendio estructural. Esto repito en el sector 8 en la colonia Villanueva, aquí en la capital de Honduras. Gracias a la ayuda y a la acción rápida de los vecinos, no hay más daños que lamentar.